Me retiro dice, ahora quedamos por ahí con el viejón, compa commander No se retire viejón, no se retire, venga se por acá No, todavía no, todavía no, compa, todavía no falta rato, apenas son las 9 y media de la mañana No pasa nada Salud por ahí a los plebes pues, se lo complaceamos, me retiro Me retiro muy pronto del mando, y abandono la mafia pa' siempre Finalmente los tiempos cambiaron, y es muy poca la gente decente Yo crecí entre señores muy finos, con equipos de gente valiente No puedes abandonar tu puesto, lo has ganado con mucho trabajo Son varios años de estar al frente, tú no puedes dejarnos abajo Nuestro equipo es el más imponente, es el número uno del mercado El que no se renueva se muere y lo sabe, yo prefiero morirme de viejo Yo no soy ningún matamarrador, a mí me gusta pelear derecho Nuevos tiempos, nuevas soluciones, y seguimos firmes en el ruedo Mi ranchito quedó abandonado Por la guerra se ha estado acabando, los cerros se llenaban de hierba Se trabajaba el buen contrabando, donde hace años sonaba la banda Solo hay luto y familias llorando Mis respetos parece pasado, pero el negocio ya está cambiado Quince kilos de hierba por libra, que de hielo yo le estoy mandando Más dinero provoca más guerra, y las treguas hoy salen sobrando Si eso es mafia mejor me retiro y lo afirmo Con honores yo tomo tu puesto, la bandera la traigo en el pecho Y pa' los viejones mis respetos, tu mafia y mi mafia son distintas Tu retiro lo damos por hecho Un placer, me retiro compadre, totalmente en vivo la edición de Culiacán Seguimos avanzando Si compadre, todavía nos queda más, claro que sí Avanzamos pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!